Nosotros somos Telediario El Amanecer y este es Su Derecho Ciudadano. Lastimosamente, una realidad a diario, más de 40 mujeres ponen denuncias por maltrato intrafamiliar. Han sido golpeadas físicamente, mentalmente, emocionalmente, han sido vulneradas. Es una realidad que se vive en Guatemala. Precisamente hoy vamos a hablar de este tema para que usted también a través del 5691-7782 pueda comunicarse con nosotros, pueda denunciar. Ya se encuentra con nosotros el licenciado Julio Rivera Clavería. Vamos con información, así que nos enlazamos con el periodista Daniel Coyín y es que a través del Ministerio de Economía se ha autorizado la importación de varias toneladas de granos básicos. Daniel, vamos contigo. Adelante, te escuchamos. Gusto de saludarle, estimado televidente. Para evitar un desabastecimiento de frijol negro en el mercado nacional, el Ministerio de Economía autorizó la importación de 7.500 toneladas métricas de frijol negro libre de aranceles. El Acuerdo Ministerial 331-2022 de dicho ministerio resalta que dentro de las obligaciones del Estado es velar y garantizar el derecho a la alimentación y nutrición de la población, así como promover el desarrollo ordenado y eficiente del comercio interior y exterior del país. Esta medida se suma a las que se han tomado con el maíz amarillo y blanco, junto con el del arroz. El informe de precios semanales del Ministerio de Agricultura resalta que para la presente semana el precio del quintal de frijol negro de primera se cotiza en 570 quetzales, mostrando un alza de 20 quetzales respecto a la semana anterior. Según mayoristas, esto se debe a que actualmente no es época de cosecha, mientras que en tiendas de barrio se cotiza entre 6 quetzales con 50 centavos y 7 quetzales por la libra. El mercado nacional está siendo abastecido con grano almacenado procedente de las áreas productoras del norte y oriente del país. El acuerdo entra en vigencia a partir de este viernes y concluye el próximo 31 de diciembre. Con este reporte retornamos a Estudios Centrales. Daniel Collín, gracias por la información. Así escuchaba usted, varias toneladas de granos básicos son las que ya estarán siendo importadas para evitar el desabastecimiento en nuestro país. Por supuesto, se están aplicando ciertos protocolos, ciertos requerimientos que tendrán que tener para llenar la calidad que exige nuestro país para estos granos que ingresarán muy pronto a Guatemala.